Ya está en marcha la aplicación de la Intranet para hacerse socio de deportes para el curso 2012-2013. A partir del 1 de septiembre los socios de deportes tendrán acceso ilimitado al servicio de reservas de las instalaciones deportivas, preferencia en la reserva de instalaciones, acceso a los programas en forma, aulas salud y escuelas deportivas, acceso a las ligas internas y al club deportivo. Para hacer deporte o ser miembro de la comunidad deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia, todos nos tenemos que hacer socios. Debido a la situación económica por la que atraviesa el país, se decidió por Consejo de Gobierno y por el equipo de gobierno de la Universidad que este año tendríamos que hacer una pequeña aportación económica para poder ayudar a las arcas de la Universidad y poder seguir teniendo un gran programa deportivo. Del 10 al 28 de septiembre el Servei de Sports ofrecerá el programa de bienvenida de Enforma y Aula Salud abierto a toda la comunidad universitaria y a partir del 1 de octubre será necesario ser socio de deportes para el acceso a todos estos servicios.